El astro argentino Lionel Messi, la estrella del Inter Miami, se encuentra en la lista inicial de 34 candidatos al premio al jugador más valioso de la temporada de la Liga Norteamericana MLS. A dos semanas de que termine la fase regular, la MLS dio a conocer este lunes a los aspirantes a sus galardones de temporada, cuyos ganadores se anunciarán el 24 de octubre. Además de Messi, que posee ocho balones de oro en su palmares, el Inter Miami también cuenta con el uruguayo Luis Suárez entre los aspirantes al jugador más valioso, premio que el año pasado fue otorgado al argentino Luciano Acosta. Messi, con 17 goles y 15 asistencias en 18 partidos, y Suárez, con 18 y 7 en 26 juegos, han sido fundamentales para que el Inter se asegurara con antelación el premio Supporter Shield al mejor equipo de la fase regular y siga con posibilidades de batir el récord de puntos. Si su empresa tiene página y redes sociales, pero no tiene el éxito que esperaba, Promociones Digitales le ofrece video marketing para promocionar su marca. Si no tiene video promocional, se lo hacemos y lo promocionamos en noticieroelvigilante.com, el único canal de noticias al celular, con más de 2 millones de seguidores.